nos fue muy bien ayer chicos si y eso que vas a ver si esto lo estamos grabando antes de que de que pase yo estoy preguntando es que ayer que pasó ayer y eso que tal nos ha añadido como un culo verdad por eso se haya caído ay we puta no por favor no está todo el futuro no nos hayamos partido una pierna usted quedó con algo usted quedó con algo de la radio Tato y es mentirle a la gente y si hola que cosa quedó con eso si es algo de la radio uno graba y entonces dice la hora que va a sonar para que la gente crea que uno está ahí y esto siempre mucha mentira hay mucha mentira en la radio y usted viene aquí al podcast que es un territorio de sinceridad de verdad atraer todas esas cosas que aprende hoy allá aquí a decir mentiras dice que ay nos fue muy bien anoche no sabemos cuando grabamos esto no sabemos de pronto va muy mal de pronto ojalá que no ojalá que no pero eso es cierto uno porque es tan mentiroso pero es que uno uno es mentiroso per se cuando uno está en la radio per se es un merced uno es mentiroso es un merced es un merced uno es mentiroso per se su per se su per se esa es la versión humilde de las frases así de las palabras roscas o sea per se yo soy mentiroso su merced bueno esperamos que nos haya ido muy bien no que esperamos que nos haya ido muy bien porque pues queremos y le vamos a meter muchas ganas al show que ya cuando salga este programa al aire pues ya habrá pasado el show claro pero ¿por qué empezó tratando de meter una mentira? ¿por qué es así? porque yo soy así y en este podcast hasta veces les he mentido en este podcast voy a decirlo ¿en qué ha mentido? a ver desmantelando a Tato uy no muchas cosas y pero pero todo en pro de que salga divertido y que nos ríamos y que sea alegre y todo esto sí 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 lo de las exnovias yo no no he tenido exnovias es mentira ah no eso es mentira sí claro nombre muy de buenas en el amor había unas mentiras también que bajo la dirección de Tato por ejemplo que un concierto y entonces uno grababa pedazos de de una presentación en vivo de los artistas de cualquier parte y decía espectacular el concierto anoche y eso estaba grabado desde el día anterior antes de que pasara el concierto bueno le voy a contar una historia a usted y a los oyentes de acá mi banda favorita del mundo y toda la vaina me demandó ¿por qué? ¿por qué? porque esto es una cosa que esto mejor dicho vamos acá a desvelar secretos ¿desvelar o develar? a desvelar busquen un diccionario a develar los van a dejar toda la noche sin que duerman desvelar también se dice desvelar se dice desvelar esta gente también estoy ignorando es que no sabía pues gracias estamos para aprenderles ¿quieren hacerlo sentir uno mal? no yo no le creo voy a mirar busque 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 pues yo encuentro que desvelar es quitar el sueño a alguien o manifestar algo que estaba oculto entonces Tato en ese caso tendría razón ¿se dan cuenta? sí puede ser muy lindy amigos y ni siquiera saben yo dije no estaba segura pero bueno listo pero listo desvele lo que quiera a ver a mí me sale dedicarle mucha atención a algo se desvelaba por la familia no poder conciliar el sueño desvelarse y desvelarse manifestar algo que estaba oculto exactamente desvelar un secreto entonces pero no me gusta a mí me gusta más develar porque se quitar o descorrer el velo que cubre una cosa ah bueno claro haga lo que quiera pero cuente esa mierda rápido no entonces era el concierto de Foo Fighters de 2015 y nosotros al aire mientras que estaba el concierto en la realidad pusimos un concierto grabado de Foo Fighters pero pues de prensado y toda la cosa entonces el que va pasando engañaron a la gente ay no lo están transmitiendo vea que tan bueno ¿y en qué radio comunitaria hizo usted eso? a ver una radio X ah perdón no X la otra ay la X la cago cada vez peor dirty tato dirty tato entonces de tato pimp entonces los de Foo Fighters se subieron a la camioneta y pusieron la emisora cuando iban para el hotel y estaban oyéndose ellos mismos en concierto y ahí mismo y al otro y al otro ya un correo ah pero que chingas a ver que Dave Grohl escuchó donde trabaja uno o no sí 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 no pero entonces ellos dijeron ¿cómo así? si nosotros estamos acá ¿quién está tocando? empezaron el concierto y esa gente allá toda feliz no saben que somos nosotros ah y entonces ellos fueron a su propio concierto pero ya estaba tocando otra banda no ellos pensaron que nosotros estábamos grabando el concierto y lo estábamos pasando después de cuando se acabó el concierto y entonces me escribieron y mandaron a los abogados y yo estaba metido en un problema en un litigio y el higueputa la banda favorita litigio a ver es litigio tanto porque hoy estaba metido en un litigio obsesionado con meter palabras rebuscadas a ver es un conflicto de intereses calificado y elevado por una calificado y elevado por una autoridad jurisdiccional ok entonces estaba elevado por una jurisdiccional pero estaba ahí no estaba metido en un litigio porque todavía no lo habían demandado o sea para estar metido en el litigio necesita que lo demanden primero ay no me aburre me aburre esta corrección yo ya nunca me hago más no soy esta persona para que él viene ahí un minuto en el programa y es que per se desvelar litigio que es esto que nos manden al tanto de siempre una persona que intenta hablar mejor o que mierda mándenos al bruto nos han llamado inmaduros carados adolescentes frustrados sospechosamente light muy joven para morir muy viejo para vivir tiempo y lugar equivocado sospechosamente light Dios nos hizo nosotros nos juntamos sospechosamente la Ecolis Tato y Santiago Dios nos hizo nosotros nos juntamos sospechosamente Tato y Santiago y así arrancamos jurisdiccionadamente light wow no no más palabras de esas per se per se per se a su merced groso modo así inicia este programa si 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 les agradecemos a todos los que nos siguen en youtube muchas gracias por estar ahí por meterse por seguirnos poco a poco queremos que sean muchos más y también les tengo que decir a ustedes amigos que los super gracias han bajado mucho no es que yo venga acá a pedir ni a decir pero antes teníamos unos super gracias muy chéveres y poco a poco se han bajado no sé qué está pasando yo me empecé a no 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 si es cierto mire Santiago empezó a poner camiseta todos hemos hecho un esfuerzo para mejorar y nada y nada nada cuando cuando la mejor nos va es porque usted no ha mendigado eso los últimos capítulos tato yo tengo que ser ese personaje claro hay que si usted a priori es el personaje que tiene que venir a mendigar acá eso y a posteriori la gente va a donar y a los sinceri dejo de hacerlo parcería y luego dividimos eso per cápita qué es este qué nivel rebuscadamente light ni Diana Uribe está hablando así como nosotros yo supe que per cápita era por cabeza hace dos años no sabía yo antes me sonaba como muy bacano y yo tan bacano utilizar esa palabra pero no no supe pero ya sé ya sé bueno per cápita entonces nos vamos a dividir eso que nos manden los amigos de diferentes partes del mundo Australia Liz usted pidió amigos de Australia nos han escrito ya han escrito 10 de mil que necesitamos para ir a Australia y de esos 10 cuántos están dispuestos a donar los mil dólares que vale la llevada per cápita per cápita no pero ya usted dijo que de Australia y se ha reportado 10 amiguitos bonitos bonitos colombianos amiguitos que quieren que vayamos allá muchos colombianos por allá saludos a todos que están muy lejos de la casa que están en otra zona horaria muy rara y complicada pero muchos saludos y ahí los estamos acompañando desde por acá oíste Liz vos que fuiste por allá vos estuviste en varias ciudades sí señor cuál cuál te gustó más de la ciudad donde estuviste ay no sé es que por ejemplo Burst Bain recuerdo que es como un como más playera más relajadita como más hippie eso me gustó Perth me pareció súper lo contrario porque eso era industrial toda tecnológica en Perth por ejemplo me tocó un baño que hacía todo solo o sea llegaba y tenía como sensores hagaba solo no pero chiqui en serio por ejemplo el coso de los papeles apenas sentía que se bajaba el agua se abría solo y se cerraba solo y hablaba decía thank you por no sé qué mierda el planeta y el papel higiénico también se distribuía solo y así o sea todo eso me parece una chimba es como parecido Cindy es muy lindo Cindy es una gran ciudad Cindy es muy bonito todos oíste parecido a cuando uno en un centro comercial le dan le dan una moneda para que uno la meta en una cosa que tiene como encerrado el papel higiénico y tiene como un candadito como una llave como una tuerquita que hay que darle vuelta con una moneda de 500 no le dan vuelta la tuerquita y le salen a uno dos míseros cuadros de papel higiénico no no un poquito más un poquito más evolucionado que eso Santiago pero que son reclamos que son reclamos de verdad Santiago por ese coso que hay en los centros comerciales porque a veces es moneda de 500 vieja y uno con una necesidad bien fuerte uno buscando esa moneda de 500 o monedas de 200 viejas grandes y uno eso de verdad no me cabe en la cabeza ayuden para que uno pueda tener un papel higiénico pongan alguna otra cosa fue muy feo eso es horrible en una parte donde trabajamos los tres el baño era así cierto en un lugar en una cosa que iba a acercar al aeropuerto era así el baño era así el baño era así perdón pero era así era retro y uno sabía que tenía que llevar porque era de 200 era como una moneda de 200 y una de 100 que había que echarle yo evitaba comer fibra durante esa grabación uno con una moneda de 1000 o con un billete de 50 mil y sin poder no podía no es que yo era opax como una de 200 y una de 100 no va fue mi época del jugo de guayaba oigan estuve el otro día bueno yo no sé ya de que puedo hablar o que no en este podcast tranquilícese es su podcast es suyo usted fue la que nos convocó a esto hay que decirlo bueno en situaciones de las cuales no voy a hablar tengo privilegios como un televisor vale me quedé en un hotel que había televisor fue puta que piroas hoy y entonces había televisión por cable ok ok y pues uno que hace ver ver lo que haya lo que pasa es que da mucho comercial y eso entonces uno bueno listo para dormir me puse ahí y estaban dando arma mortal ¿cuál? ¿se acuerdan? ¿cuál de todas? las de Mel Gibson la dos que es la mejor ok ok y recordé ese momento en el que yo a muy tierna edad descubrí que iba a ser heterosexual ok y fue con arma mortal dos ¿con Mel Gibson? fue con las nalgas de Mel Gibson entonces quería proponerles ese tema ¿cuál fue su despertar heterosexual o su despertar homosexual o su despertar dudoso bisexual los tres yo tengo los dos yo también tengo los tres entonces si quieren hablemos de de eso de su despertar sexual para donde sea que tire yo tengo de despertar ¿pero de películas y eso o de todo que quieren que hablemos yo lo pensaba como más por el lado de películas y series y novelas pero de todo yo aquí les conté que Pitufina fue mi primer amor platónico o sea Pitufina pero usted es muy joven no, no, no pero ¿sabe qué? les voy a contar algo que a mí yo me sentía raro en mi cuerpo yo sentía que pasaban cosas en mi cuerpo que como que me calentaba me siento rarito me siento rarito como decía usted Lisi con ve la batalla final y con Diana la lagarta de ve la batalla final ¿pero cuál ve la batalla final? ¿eso era lo de los verdes? o la de Natalia los lagartos no, no, los lagartos la vieja, la vieja ¿invasión? ¿que era como invasión o algo así? sí, sí, sí se llamaba así ve la batalla final y Diana era uno del comando pues de los lagartos y toda la vida pero yo empezaba yo me sentía acalorado cuando la veía ¿en serio? y yo sentía como que mi cuerpo sí, sí, sí pero me acuerdo perfectamente de lo que yo sentía de verdad ¿cuántos años? yo tenía por ahí unos 8 o 9 años yo que sé y era una cosa como ¿pero sabe a mí con qué me pasó? no tan rarita y en las mismas partes que usted pero con meteoro cuando él se subía al Max 5 y se ponía así el casco y miraba como así yo sentía mi despertarse y era tan bien con muñequitos como yo y me soñaba con meteoro mucho yo soñé mucho con meteoro estaba enamorada en cuanto a si es por si es por caricaturas pues que debe ser lo primero pues que le dio a uno ese sí cierto yo tengo dos una Daisy ¿cuál Daisy? ¿la pata? ¿la pata Daisy? ¿sí? ¿la pata Daisy? sí yo incluso le incluso a mi hermana yo le hice poner Daisy o sea hoy hoy quiero brindar esas excusas porque cuando yo era niño pues nació mi hermana yo estaba muy niño y a mi me gustaba Daisy y entonces yo le yo le hice ay ponga ay Daisy y entonces le pusieron Daisy porque yo ¿cómo se llamaba su hermana? completo se llamaba Daisy Marjorie y ahora uy a los a los 15 años después de que yo me cambié el nombre ella pues vio y se había abierto un camino que se podía hacer eso y entonces ya se cambió el nombre ella se lo cambió a los 15 yo a los 18 ya más temprano que pecado con sus papás los dos se cambiaron el nombre los dos los dos no les gustó mierda en esa casa que pecado claro ahora ahora ella es Alejandra Alejandra Santiago oh my god de Wilmar y de Wilmar y Marjorie de Wilmar Alberto y Daisy Marjorie eso a Santiago y Alejandra a Santiago y Alejandra oh my god a Santiago y Alejandra ay no Santiago si es que la verdad nosotros veníamos de mejor familia pero en algún momento nacieron en la equivocada no yo sí dice Johanna con doble N y H intermedia hasta la muerte y mi puta y yo John Frey John Frey pero John Frey pero sí pero no legal pero ilegal exacto no legal no legal no firman así pero es que eso para uno cambiarse el nombre toca cambiar hasta las notas de primaria y todo eso ¿no? todos los certificados uy no que pereza toca cambiar en todo lo que aparece en tu nombre toca cambiarlo pero en ese momento era más fácil entonces bueno la pata pidiendo disculpas a mi hermana por ello pues me gustaba la pata y Yayita porque pues Yayita sí sí porque Yayita tenía no sé si han visto un culazo sí sí era muy parecido a la estética actual ¿no? corporal sí sí y a mi a mi futurista no sé por qué yo soy tan ay yo soy culo culo ¿cómo se dice? culo no es culofóbico sino no 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 filia culofílico culofílico culover yo soy culover esa me gusta culover es tan culover que Yayita pues me conquistó o sea en caricatura eso fue lo primero Yayita y Daisy para mí ya en vivo y en directo persona en vivo y en directo creo que la primera en mi caso pudo haber sido Sabrina una chica que cantaba una canción que decía boys 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 que salía como con unos cucos al frente no se le salía una pechuga porque en el video ella estaba en una piscina y brincaba brincaba en la piscina hasta que se le bajaba el vestido y pum le salía medio pesado salía medio pesado ahí y es y además pues también estaba muy sabrosa muy nene ella por ahí a los nueve años me enloquecía pero ya más grandecitos o sea mi momento de las nalgas de Mel Gibson que aparte estaba viendo esa película con mi papá ¿no? y yo como que este señor es simpático como que mi papá porque no es así el mecánico al que usted estaba enamorada porque no mostraba las nalgas el que tenía un problemita en la pierna yo sí sufrí por ese señor yo estoy enamorada de él por ahí desde los cinco años como hasta los ocho una traga así no aprendíse a cojear por él acompañando a mi papá al mecánico a uno también a mí por ejemplo me pasa que yo duro mucho tiempo sin acordarme que a mí me gustan los hombres no sé si me ha pasado ¿cómo así? o sea cuando uno está en una relación yo, yo, yo hablo por mí cuando yo estoy en una relación yo como que no vuelvo a mirar con ojos de carne humana a la otra gente entonces a mí me olvida a mí me olvida que existen ¿sí? entonces me ha pasado mi despertar heterosexual en una relación que yo ya ni miro hombres y miro y digo ay güeputa a mí me gustan los hombres me pasó mi despertar heterosexual con la escena de Thor cuando está bajo la lluvia Chris Hemsworth y intenta sacar el martillo por primera vez y se le brota todo eso y yo a mí me brota ¿qué se le brota que está diciendo? la penas la penas nene azótame con tu ADN mejora mi descendencia ¿ahí estaba grande? sí, sí o sea pero les digo redespertar o sea como cuando uno o no sé si les ha pasado que como que no miran a nadie hace rato con ojos ¿no? bueno nunca me ha pasado nunca bueno a mí sí pero mire es que me acordé de otra de mi infancia es que esta señora es perfecta con Linda Carter la mujer maravilla uy esa señora sí me gustaba a mí esa vieja tiene sangre latina ¿no? ascendencia ¿qué es? cubano mexicano ¿qué es? sí 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 pues Gal Gadot lo que le pasó a usted con Tor a mí me pasó con Gal Gadot uff mi amor ¿con Gargamel? ¿qué? Gal Gadot Gal Gadot sí esa vieja es muy linda pero es que ya es como para casarse y bueno manes que les hayan dado malos pensamientos su despertar homosexual ¿con quién fue? yo aquí ya he contado que Griezmann a mí Antoine Griezmann me parece chévere que es un futbolista francés ese yo decía como pero en esa época de los ochentas cuando uno veía yo veía Automan y el que hace Automan yo decía como uy qué hombre tan churro un niño todo confundido pero él era una computadora no era una inteligencia artificial y yo decía como uff pero es que si la computadora lo hizo muy bien ¿sabe qué? a mí hace rato como que no me no me ha así llegado al corazón esas actrices yo creo que tienen que esforzarse más desde hace rato no tengo una como una favorita ¿ni un mal tampoco? no tampoco por ejemplo una de las últimas que me pareció así muy muy bella fue Margot Robbie ah pero es que hay que tener solo ojos para saber que esa mujer es divina esa muchacha pero es que es como aburrida no tanto como antes yo creo que ya es como no sé en mi caso yo tendría que decirle a Hollywood y a todas las actrices pónganse las pilas porque me están perdiendo me están perdiendo o sea hubo una época hubo una época en la que yo estuve enamorado pues de Nicole Kidman pero mucho mucho ella sí mucho después de esta muchacha la que hizo Monster ¿cómo es que se llama? Charlisteron 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 no Dios mío eso fue amor de mi vida pero estaba enamorado de Charlisteron y en cambio hace varios años no estoy enamorado de ninguna de ellas ¿no? no no tengo que decirles que pongan las pilas no sé qué está pasando pero me están perdiendo yo duré un tiempo enamorada de Dua Lipa pero mucho pero ahora estoy enamorada del papá de Dua Lipa uy hijo de pucha ¿en serio? papacito o sea de mis dos hijastras de mis dos hijastras Zoe Kravitz y Dua Lipa de verdad los papás están muy nenes busquen ya al papá de Dua Lipa los voy a buscar es un burro ese señor es más lindo que la hija se los juro se los juro Santiago que estaba hablando me acordé de Heather Thomas y de toda esa época de Pamela Anderson que uno se la pasaba enamorado de verdad mira el papá de Dua Lipa Dua Lipa es un poco al lado el papá mira el papá es un señor muy hermoso es un churro miren el papá de Dua Lipa por Dios se parece a Joan Gorkuf entonces ya no quiero a Dua Lipa ahora me quedo con el papá y uno llegando a esa casa y uno mirando a Dua Lipa y al papá y sin saber a quien besase no no los dos tocó uno bien horrible o sea no han tenido así como una novia muy bonita una familia como muy hermosa y todo eso llega uno y uno es bien de lo peor yo tuve un novio que Santiago siempre me decía no me lo dijo pero yo lo notaba en su mirada que decía como que ese man era muy bonito para mí sí no se acuerda si usted me dijo un ave borracho que ese man era muy bonito para mí ay pepucha perdón yo tuve un ave borracho siempre dice un ave borracho siempre dice mentiras no no mentiras yo tenía una novia que los papás que los papás cirujanos de no sé qué una familia una casa la hija de puta y ella yo no sé por qué se metió conmigo pues a chupar ñero pues entonces yo me llevó a la casa un día es que no que vamos a hacer sushi en mi casa que mis papás quieren invitarte a hacer sushi ellos van a hacer sushi tú vamos a hacer sushi uy no y yo no y entonces pues de ira y de los nervios también que yo tenía a mí la panza me juega una vez malas pasadas porque pues la ansiedad se pone ahí en la panza y todo eso y yo más maluco y yo allá entonces yo será que me prestan el baño no Tato de verdad esto es un chiste adaptado o es la realidad es la realidad yo le creo y vos si sabías hacer algo de sushi alguna cosa yo ni había probado sushi yo ni había probado eso parce pero sabe que me me impacta su valentía yo no hubiera sido capaz o sea yo me hubiera inventado alguna cosa pero pero no hubiera sido capaz de ir muy valiente yo era chiquito yo era chiquito y entonces y ya ya estábamos como comiendo en la hora de la comida y todo eso y ellos contando las historias no te acuerdas ese 31 y siempre en Times Square cuando nos sentamos y no sé qué y yo yo no había salido ni no había ni conocido el mar ay hijo de pucha eso es que pecadito yo fui esa novia también yo fui Tato ¿cómo le pasó? no 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 que de eso que son otras ligas y que yo ni quiera había salido y ay que si quieres vamos a pasar navidad en Nueva York y yo no no yo no este año no decidí que hoy era sardinata mejor no tenía ni visa ni plata ni ni mierda ay no la familia era toda toda pero bueno sí no chicos a mí sí yo siempre he sido ese el bonito de la relación y el millonario si usted era el millonario ¿cómo sería la pobre? no venga ya ya salió de la cárcel ahí está en el buen pastor me encontré con Tato el fin de semana a desayunar esos son planes de cucho ¿no? de puro viejo uno a los 17 años no se encuentra con los amigos a desayunar pues te digo no 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 ni abate a mí me encanta es mi hora feliz yo soy feliz ah sí no yo yo sí no me había encontrado como a desayunar casi nunca y con Tato me encontré a desayunar dos en sudaderita y a las nueve de la mañana pero sudadera completa como los viejos ajá sudadera en crocs de 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 esos de los viejitos cuando se van a hacer las ¿cómo es? así es que aquí le dicen el inder en Medellín ¿el inder? ¿y qué es eso? no como el como una entidad que reúne los viejitos y entonces los pone a hacer ejercicio y esas cosas tan 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 ¿cómo se llama allá en la gran en la gran capital? no 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 sé cuál sea pero pues si hay de esos solo que se ponen sudaderas sí como los del del calamar se acuerdan de esa serie del calamar que son sudaderas completas que es sudadera completa que no es una sudadera que uno se pone la parte de abajo y así estábamos Santiago y yo los dos sentados pidiendo café y caldo que es tan horrible pues que a mí sí me gusta ser vieja yo no sé a mí eso me parece una chima usted me invita a comer caldo y a desayunar y me gusta más porque es un plan que sí puedo hacer y que sí me llama más la atención hacer ahorita que trasnochar la verdad muy paila de mi parte a mí me gusta ir a acompañar a citas médicas y eso ah jue puta convídeme a hacer mercado era feliz feliz a citas médicas a llevar ahí el coprológico a mí me gusta porque uno no tiene con quién hablar en cita médica en cambio si va con un amigo pues uno habla mientras toda esa espera que toca y el coprológico no es mejor tomárselo allá mismo en la cita médica claro ok o uno lo lleva desde la casa pues o como tanto donde los suegros aprovecha para sacar oiga eso de tomar esas muestras que es feo no hablemos de eso no hablemos de eso por favor no lleguemos no crucemos esa línea no yo sé pero es muy difícil eso es muy feo no pues es muy raro o sea sí pero uno a mí me tocó en una época y aprendí gracias a google cómo hacerlo porque me había descachado un par de veces usted le atinaba usted quería ir a atinar al tarrito sí 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 no quiero que hagamos esta sección de verdad no es una sección no pero eso le puede servir a la gente busca en google por ejemplo a mí me sirvió claro busca en google uno pone como un plástico sí eso no lo sabe yo no lo había pensado entonces cómo hace usted así como usted después el el tarro y fuco agarra no no yo yo intenté de varias formas y dije no esto no puede ser así y busqué en google y entonces hay una forma como que uno eso 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 sí 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 como plástico de un lado a otro caídito sí entonces uno ahí entonces ahí es más fácil le agarrar ay dios no que cuando se va al agua este tema no en serio no sigamos no pero lo que dice Santiago le puede servir a alguien vamos a seguir ya con el tema pero eso le puede servir a alguien buscando en google muchas gracias Santiago muy instructivo usted yo quiero yo quiero hablar de una cosa porque nuestra nuestra banda que toca con nosotros así que le agradecemos a Don Teto que pone ahí las voces para hacer la música de este podcast tiene una canción que se llama Adicto al dolor y quiero que hablemos de eso porque yo siento que yo soy adicto al dolor tiene una canción esa canción Marbel también tiene una que se llama así pero prefiero Don Teto ok sí pero ustedes no se acuerdan que cuando uno era chiquito uno llegaba y se ponía un cauchito para dejarse que se pusiera bien morado el dedo bien morado el dedo y cuando ya uno no sentía y estaba frío se le gritaba se lo quitaba claro 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 yo lo hacía en el pipí ¿para qué? ¿para que creciera o qué? no sí para eso como para lo que usted lo hacía en el dedo sentir dolor y a ver cuánto uno aguantaba sí pues con el dedo sí yo no sé allá abajo si a usted le gustaba tanto a mí por ejemplo me gusta la esperma de vela todavía me gusta eso me gusta así bien echarme en las manos y luego en la nariz en la nariz también sí y quitarme echarse vela en la nariz sí qué locura pero eso lo hacía de chiquita ya no ya no me lo aguanto pero las huellas dactilares sí todavía todas y me hago uñas así largas de me encanta y me gusta mucho las uñas encarnadas el dolor de uña encarnada a mí me gusta cuando tengo morados haceme así que le duela eso es muy rico yo aquí lo he hablado que cuando voy al gimnasio cuando juego fútbol o cuando voy a montar bicicleta al día siguiente hay unos dolorcitos como aquí como en las costillas tan ricos el dolor de gimnasio es muy rico uy sí estoy rico a mí no me gusta eso no me gusta el de abdomen no gain no pain si no duele es que no no sirve no se hizo hay otros dolores también que son ricos a mí no sé me gusta el de los cueritos ¿cuál es de los cueritos? el de arrancar de cueritos me gusta ¿qué hace eso tan horrible? me gusta cuando uno se le levanta una cutícula acá y uno está así todo el día eso me gusta y los de morados cuando tengo un morado así que está bien morado y uno hace ese a mí me encanta esa mierda ese olor es rico ¿no? me gusta o despicharme no me salen barros pero si me salieran me los despicharía mucho porque me encanta quitarme cuantas costricas granitos tengo me encanta sí 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 cuando hay un pelo medio largo la nariz y una cojita uy pero sí existe o cuando uno tiene como como uy como que toda una mejiga y uno se arranca el resto del cuerito así ¡ay! ¡qué rico! ¿pero por qué? no sé me gusta ¿por qué son así? me gusta pues son gente rara ustedes ¿no Santi? o sea no como cuando se le mete una costrica del maíz pira que uno empieza hasta que le sale y ya le sale sangre no si tengo si hay un pelo de la nariz pues cojo unas tijeras y me lo corto y ya pues como para qué me voy a infringir dolor yo mismo no y cuando tiene cuando tiene costrica dentro de la nariz que se saca y siente como que se le sale el ojo con esa costrica ¿no es rico? a mí me encanta es riquísimo sí 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 o cuando uno llega así de trotar y toda la vaina y se quita los tenis y como que le empeina y le rasca y uno se rasca y se rasca y se rasca hasta que le sale sangre ¡qué rico! y se quita la media para rascarse más duro o que la media está muy cogida así y le tranco la sangre y uno se la quita y ¡ay! eso como que cuando uno tiene un raspón y se pone media y se le pega el raspón a la media y uno se quita eso ¡no! están muy enfermos ustedes o como cuando ¿ustedes nunca se han quitado los pelitos de las axilas con pinza de cejas? ¡ay! es más rico yo me quito también los de las piernas con pinza de cejas me encanta me encanta sacarme pelitos pero casi no tengo ¡revisese! ¡revícese! ¿no? ¿sante? ¿no? ¿no? ¿no me parece como chévere esas cosas? no, ninguna de las anteriores ¿no? si dijeron 800 no, no, no ni la cera de depilación tan rico que es ¡ay! ¡ay! no, eso es horrible todo lo que han dicho es horrible a mí me encanta horrible y muchas de esas cosas que dijeron se pueden evitar o sea para eso hay tijeritas para los cueritos tijerita ¡pa! ¡ah! para los el pelo a la nariz tijerita ¡pum! el axil tijerita pues en todo pues pero ¿por qué? ¿por qué esas ganas de hacerse daño amigos? ¡no! yo pensé que eso era como de todo el mundo Santiago no pues a Liz si le gusta vea a mí sí me encanta o caminar descalzo donde hay piedras que rico uy que rico sí sí o sea ese puede ser un nuevo reality digamos se encierra a gente como ustedes dos con pincita y cositas en solo una habitación ahí y todos con cueritos afuera y pelos que rico yo quiero ir yo quiero ir uy si hubiera un reality de despichar a Espinillas yo sería feliz 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 hijo de puto adolescentes del mundo ya tú sabes pero hay otro hay otro dolor que también que uno por ejemplo sabe que le va a doler igual se mete ahí eso relaciones que usted sabe que le duele que sabe que va a haber un problema y usted sabe que va a sufrir y usted se mete porque usted es adicto al dolor usted sabe que entonces basta estoquear entonces usted uy no esta vieja iba a ir a un concierto y entonces empieza a mirar el numeral del concierto a ver si ve por ahí un poco loco pero o sea en el numeral del concierto pudieron escribir cinco mil personas sí y usted una por una empieza a mirar a ver si ve fotos por ahí a ver es como revisar el celular de la pareja uno sabe que le va a doler te va a doler uno sabe que va a encontrar cosas horribles son muy raros son muy raros tampoco Santiago ninguna tampoco no no revisar el celular de la pareja es como la uña encarnada de esta generación no pero no porque yo no o sea una vez hice eso una vez hice eso hace muchos años no revisé una vez revisé el correo electrónico y fue mal fue pelle me di cuenta de cosas pelle se puso todo entonces para qué mejor no vivir tranquilo pongan los cachos que quieran y ya no importa y uno está contento feliz vamos para que se va a poner uno a averiguar en mi caso pues pero por ejemplo cuando llega uno de esos mensajes ahí al DM o en los correos cuando llegaban antes es que usted no me conoce pero tengo que contarle esto y es uno uy hijo de puta uno dice no no quiero leer ya sé que esto es un lío y todo pero nada pero es que la gente también espaila miren a mí una vez me mandaron una vaina hace años de mire vimos a su marido saliendo de cine con otra iban de la mano entonces me mandaron una foto de un man de espaldas un man calvo alto con una vieja agarrados así abrazados y yo estaba al lado del calvo alto mío y tenía otra rompa y no era el mismo pero era pues solo era calvo y alto entonces también la gente es muy malintencionada a veces a veces sí sí yo no sé a mí como que yo donde siento que va a haber que va a haber problema que va a haber dolor o algo así yo me abro sí 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 usted prefiere no meterse ahí desde que comienzo sabio uy esto uno se da cuenta hay gente que yo esta semana pensaba en eso hay gente que es como gente problema no o sea hay gente que es como que huepucha como que le pasan todos los problemas de la vida o como que no sé si es su energía o qué pero atrae como problemas falta como un bañito sí huepucha yo he sido así 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 también en algunas épocas pero si uno se encuentra por aquella ve que es así ti 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 y no ay no pues para qué para qué que me voy a meter aquí en esto en este lío no mejor hasta luego chao pero se metió pero se metió alguna vez con una de esas Santiago claro que sí pues sí pero hasta hace mucho tiempo pues pero ahora sí lo evito que yo pensaba por ejemplo que no me había pasado nada malo pero era porque yo confiaba ciegamente en todo el mundo entonces como que mis relaciones siempre yo ni busqué ni nada de eso y me pasó que por ejemplo el año pasado hablando con una amiga me enteré que la persona ese que era bonito usted decía que era muy bonito para mí me montó los cachos y yo nunca supe entonces yo sí creo que la ignorancia lo hará uno feliz para amar como decía la banda esta chilena los prisioneros siendo estúpido serás feliz sí 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 de acuerdo si yo no quisiera saber tanto la ignorancia es muy buena la ignorancia es una bendición es una bendición sí 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 yo extraño ser imbécil yo quisiera ser menos inteligente la verdad ay qué verdad ¿menos? ¡menos! yo no estaba hablando de nada de inteligencia lo puedes lograr vas muy bien encaminado sigue decretándolo imagínense que esta semana vi que mucha gente estuvo pues como varios amigos míos estuvieron en el concierto de Kraftwerk y eso se veía tan chévere como que los videos y eso hizo que a mí ya casi es una apuesta como visual muy bacana pues se inventaron la electrónica son los papás de la electrónica ellos se los inventaron claro y a mí me hubiera gustado a mí que ya le estoy quitando el gusto mucho a los conciertos y a mí ese desde que lo anunciaron yo ay como que chévere usted no era el que hace unos años había oído la música electrónica perdóneme tacho que lo interrumpa sí sí era yo era yo pero uno cambia pero pues a mí Kraftwerk siempre me pareció muy chiva porque eso me sonaba más a mí como a synth pop ochentero o que se me gusta como a esas cosas como a French Talk es que yo sé yo sé música me sonaba como a como a Rose Crush de los ochentos como a Coco Roach como a Coco Roach como a Coco Roach de los setentas como a de los noventas como saben me sonaba como a Coffee Maker de los setentas si sabes pero por una mucho más under sí 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 como una onda un poco vaselina onda vaselina de los noventa y cincos un poco kitsch pero a la vez oh my gosh ay ya no sean fastidios si ustedes son hijo de puta más pretenciosos si yo no 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 pero hay gente así hay gente así y habla en los medios era una así me sonaba su vaina me sonaba como al micro al como al microwave de los setentas oh my gosh como saben a ti hago de música uff hay gente hay gente que cree o sea hemos estado diciendo yo he estado diciendo puros electrodomésticos de la cocina le faltó Black and Decker es que usted y eso suena y eso suena como a música y entonces claro y entonces ese ritmo de toaster de Kraftwerk siempre me gustó y cuando vi los videos yo quise ir pues yo dije ah juepucha como me perdí eso entonces me acordé de otras cosas que me he perdido y quiero que ustedes también digan que se han perdido que quisieron ir pero que ya sabe que se les perdió puede ser gente conciertos o lo que sea o películas o algo que se les perdió ya para siempre porque esa gente no va a volver pues ya son como unos el menor tiene como 103 años una cosa así entonces yo una vez estaba en Bogotá y me di cuenta yo ah fue por por Twitter cuando estaba de moda Twitter hace 8 años yo estaba viviendo en Bogotá cuando veo un tweet dice que oh genial el concierto de Willy Colón gratis en el Simón Bolívar yo estaba en Chapinero yo estaba al lado yo pero ¿por qué? no me enteré antes que esto pasaba aquí estaba allí a unos metros de mí y y me lo perdí me lo perdí y hubiera sido muy chimba por ejemplo a mí todo es que francamente yo desde hace 5 años decidí ser madre y a mí la vida nocturna y no es que digo se me acabó me obligaron no es mi decisión yo decido asumirlo así porque yo estoy en las noches acá en mi casa con mi chino pero pero de verdad que no tengo ni idea de nada y el otro día a mis dos amigos que si salen mucho les dije hey vi este afiche de este concierto que tal si vamos y me dijeron no a mí eso no me interesa y yo toda ilusionada yo que chimba ir con ellos a un concierto y les mandé la picha y yo dije bueno puedo bloquear la fecha y ese día entonces cuadro toda la logística para poder hacer concierto con ellos porque vienen varias bandas al tiempo y me trataron como un culo y me dijeron más o menos que era una loser por querer hacer concierto así que ya debí de estar los malparidos yo no he ido hace rato a un concierto hace rato no salgo pero mando una cosa y pues que yo ya todos los artistas los he visto 5 veces cada uno pues a mí a mí me pasó una vez yo creo que se la sé con todos ustedes pero no aquí en el podcast a ver me llevaron a Santa Marta a un concierto que iba a ser el concierto especial de Carlos Vives me llevaron gratis con todo pago a Santa Marta a estar en el concierto un concierto especial de Carlos Vives donde iba a grabar su DVD en la playa son conciertos de Carlos Vives en la playa en Santa Marta en su playa o sea era como el concierto más top que había hecho Carlos Vives en su historia y lo quería hacer allá en la playa en Santa Marta y toda la cosa y tú nos mandaron para allá entonces era se presentaba miércoles en Barranquilla jueves en Santa Marta fuimos el miércoles a Barranquilla y dijimos no lo veamos hoy acá lo vemos mañana en Santa Marta porque hoy pues para no para dejar el concierto mañana que es el bacano sí no gastemos energía entonces vámonos para La Troja no fuimos para La Troja que es un bar muy chimbo en Barranquilla de salsa no se hemos pegado a una parranda pero yo con ustedes también he estado en Barranquilla a las 4 de la mañana con los zapatos en la mano o no es con los zapatos en la mano porque hay puros arroyos no ah bueno es con otros amigos y yo sé cuáles tengo miedo suyo y orirando en una calle eso dolió en el alma pero bueno siga con su historia pedazo de animal no no con ellos tampoco y entonces pues nos la pegamos ese día y al otro día arrancamos para Santa Marta y entonces yo estaba muy aporreadito y habíamos trabajado durante el día pues como para la emisión en la que trabajaba todo el cuento se llegaron eran las 7 de la noche y ya terminamos la transmisión para radio y el concierto Carlos Vives empezaba a tocar a las 11 de la noche y entonces entonces los otros compañeros ahí bueno ¿qué hacemos? vamos a comer y parchamos y yo ay yo estoy muy cansado y yo de verdad ese concierto lo quería ver mucho entonces yo dije yo quiero verlo entonces quiero ir al hotel a dormir una hora y media me baño y vuelvo como nuevo a ese concierto y me fui al hotel me acosté a dormir cuando sonó el el teléfono la alarma y yo oh wepucha ya deben ser las 9 cogí el teléfono me estaban llamando mis amigos eran las 2 y media de la mañana conteste yo y ellos nos pusieron de primer y todo nos dieron trago nos dieron y el mar y si yo en la habitación del hotel y yo quiero morirme y que piedra porque soy tan imbécil porque soy tan imbécil y desde ese día decreté que no me iba a perder ninguna otra cosa que yo quisiera porque estaba cansado así cansado si estuviera cansado cuando uno demuera eso voy a descansar cuando demuera pero si estoy cansado no importa y eso lo cumplí por ahí 3 meses nos han llamado inmaduros carados adolescentes frustrados sospechosamente light muy joven para morir muy viejo para vivir que en mi lugar equivocado sospechosamente light Dios nos hizo nosotros nos juntamos sospechosamente light con Liz Tato y Santiago Dios nos hizo nosotros nos juntamos sospechosamente y así cerramos olvidadamente light Santiago espero que algún día pueda ver a Santiago a Carlos Vives en la playa y con sus mejores amigos de no sé dónde con los zapatos haciendo locuras en Barranquilla por la troja en la playa es que un concierto en la playa es otra cosa es otra cosa yo quiero ir a uno algún día yo estuve en uno de uno que se llamaba Cayo en San Andrés que chimba muy bacana en San Andrés que chimba yo quiero yo quiero hacer eso este año quiero ir como a algo ¿sabes a qué festival? no sé si todavía se hace en Dominicana que se llamaba el presidente ok una vez me presenté allá y estaban en ese festival y desde el hotel vi todo el concierto pero de lejos yo quisiera haber estado ahí ese año fue Justin Timberlake Beyoncé y no sé qué más es una chimba o sea escuché todo el concierto desde el hotel averigüese y a ese si vamos una chimba vamos a ver si todavía existe creo que en pandemia murió pero es que aquí nos manda todo viejo eso nosotros somos jóvenes sí otros somos jóvenes sí pero quiero ir un concierto con ustedes este año ¿es posible? en algún lado listo ¿posible? sí listo perros está todo bien en la playa Estibaoki ¿no? ah Estibaoki en la playa MTV sí en la playa MTV en Malta uff chimba chimba sí señor uy Santiago se acordó qué bonito yo no he tenido conciertos en la playa no solo es la papallera yo he estado en misa en la playa no olviden con sus historias locas de retiros espirituales en serio sí estuve en una en un retiro de yoga qué huesas hace muchos años cuando yo iba al Tairón a acampar y no fumaba marihuana ni siquiera o sea yo iba de verdad por la naturaleza pero sana no qué locura como a los 19 yo estuve con un amigo en el rodadero una vez que nos fuimos animando y agarramos una papallera a las 2 de la tarde una pues una parranda vallenata el de la acordeón el de la guacharaca el que canta el de la caja 4 sí los agarramos a las 2 de la tarde y los soltamos como a las 8 y media de la noche pero pagaron un billete largo sí y se iban se iban o sea en una en una parte ya digamos como que ya no el de la caja ya tenía que irse y entonces llamaban a otra persona entonces llegaba como reemplazos llegaron dos reemplazos del grupo cambio cambio como en partido de fútbol llegaron dos cambios del grupo porque no podían en otros vamos vamos oiga compartan compartan estos episodios pónganlos ahí en los grupos de whatsapp en los grupos de facebook en todas partes también para que nos oigamos con mucha gente y sobre todo suscríbanse al canal y véanlo a youtube poco a poco en youtube y cada vez más en youtube vea viviana hidalgo dice me siento tan identificada con santiago estoy terminando mi carrera universitaria y mis compañeros son todos super chiquitos les cuento que hago ejercicio el sábado estaba en clase de spinning estaba en mitad de dos niñas super jóvenes y la música no estaba muy alta en volumen y como mi rodilla derecha suena mucho entonces durante toda la clase hice fuerza porque sentía que se escuchaba mi rodilla sude más por la fuerza sude más por la fuerza que hice para que las niñas chiquitas que estaban a mi lado y el resto de la clase no escucharon el sonido de mi rodilla rodilla derecha de la adulta mayor ella es la que sonaba la que sonaba por la clase ay tan bonita Robocop gracias a las cosas de Robocop que nos escriben mire esto lo envía Paula Morales dice hola chicos gracias por acompañarme en mis tardes estoy lejos de la tierra en República Checa igual que Santiago ah de la tierra sí 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 estoy en Marte en Neptuno dice tengo 34 años estoy haciendo una maestría en República Checa vivo en la residencia de la universidad y estoy rodeada de estudiantes de 19 a 23 años hace dos semanas me fui de rumba con ellos y fue charro pues empezaba a beber empiezan a beber a las 11 de la noche mezclan una copita de alcohol con un litro de Fanta yo era la única que no hacía la mezcla entonces de ahí nos fuimos a bailar de dos y media a cinco de la mañana pero sin trago y uno queda todo iniciado con ganas de más alcohol cansado de bailar una música que ni idea porque no entiende y en fin me pareció charro ¿en qué fiesta aburridora han estado ustedes? ella propone este a urgente ok primero que todo me sorprende lo de la Fanta yo pensé que Fanta era una gaseosa aquí como de la costa no Fanta es gringa no eso es mundial eso es mundial sí yo pensé que ella había llevado Fanta de acá de la costa para allá yo toda la vida tomé Fanta pero por Venezuela Frescolita Fanta Chinoto lo que es Fanta Cola Román premio yo pensé que eso era Cola Román si es colombiano todos de afuera Santiago era la Sol también no Cola Román si es de acá Marín la Cola Román o Gring de donde Noruega Ucrania Ucrania Cola Román eso me sorprendió mucho darme cuenta que la Fanta es más internacional que yo y fiesta aburridora la fiesta más aburridora que yo recuerdo fue un cumpleaños de Tato Cepeda de Tato yo iba a decir esa misma los tres comimos brownies pues Tato me pidió el regalo que le cocinara unos brownies felices pero yo no sabía cómo era yo busqué la receta en internet y los hice pero esa receta estaba digamos racionada para un producto digamos herbal un poco más suave y el amigo que llevó llevó un producto herbal fortificado por cien entonces claro para la medida para ese producto era mucho mucho producto sí 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 o sea era tuquio tuquio en marihuana si nos reímos normalmente así la pasamos rico y todo eso cómo será con esos brownies hágale es que eso fue la vez que intentamos ser marihuaneros y no nos salió bien no fuimos buenos y no le decimos a nadie y hacemos una chocobentura y con eso todos ahí van a reír y no se van a dar cuenta qué pena que fue cumpleaños de Tato pero fue muy aburrido muy aburrido llevábamos media hora mirando el televisor que estaba apagado ahí todos sentados sin hablar sin hablar no hablábamos no hablábamos nada nadie hablaba nadie hablaba y habíamos pues o sea había por ahí 11 personas en la sala de mi casa todo el mundo aguevao el único el chimbado primero que se iba ya no fuimos el que llevó el producto que ese sí era inmune ya no, no, no qué fiesta tan maluca y Tato se puso a llorar ¿no? eso fue otro otro cumpleaños o sea todos los cumpleaños de Tato son aburridores no vayan si Tato los invita a un cumpleaños huyan desaprovechen esta oportunidad chaguito